Auspicia este segmento, Cines del Centro. Disfruta de todos los estrenos de la pantalla grande. Y BBC Play, con la nueva aplicación de BBC. Ahora es más fácil. Estrenos espectaculares, vamos a ponerlo en estos términos. Muy bien, muy bien. Iniciamos con romper el círculo, porque uno de los fenómenos literarios del 2016 llega a la pantalla grande. En este caso, cuenta la historia de Lily, una mujer con una infancia complicada que inicia su vida en Boston, dejando todo ese pasado atrás cargado de violencia dentro del matrimonio de sus padres. Un día, por esas casualidades de la vida, aparece Ray, un neurocirujano, y esa relación que vemos, idílica, color de rosa, se transforma cuando Atlas emerge en esta historia. Así que, ante ello, su pareja muestra su verdadero rostro, trayendo consigo viejos recuerdos. Así que veremos a esta protagonista. Linda. Encabezada por Blake Lively. Bueno, y él también muy lindo. También Justin Beldoni, que se pone en rol de director, cómo resuelven este tema. Qué bueno. ¿Y esto? Seguimos con Alien. Otra vez. Estación fanáticos de la franquicia, porque en esta historia seguiremos a un grupo de jóvenes exploradores que, en su misión de investigar una estación de la corporación Wayland, se enfrentarán a una peligrosa especie, Mariano. No se mueren mal los bichos estos. No, son terribles. Qué bárbaros. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Así que vamos a disfrutarlo en la pantalla grande. Tenemos un talento latinoamericano, ya que el cineasta encargado es Federico Álvarez, uruguayo. Sí, sí. Así que lo veremos cómo se desarrolla. Recordemos que esta producción se sitúa entre Alien, el octavo pasajero y Aliens. Bien, así que... A ver, ¿aparece? ¿Aparece el bichito? Mmm, vos qué bichito. Trené. Así que los fanáticos de la saga ya la pueden encontrar en el cine del centro a partir del día de hoy. Conozco compañeros que tienen un alien adentro. ¿Ah, sí? Pero por lo que comes, básicamente. Por lo que... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Seguimos con Siempre Juntos. Que particularmente se nos presenta Max Bernal, un comediante que vive con su padre mientras lucha por criar a su hijo que tiene autismo. Tal como vemos en las secuencias. Cuando se ven obligados a afrontar ciertas decisiones sobre el futuro de este, padre e hijo se embarcan en un viaje a través del país donde va a tener un impacto trascendental en la trayectoria. ¿Sí? Entiendo que debe ser una película que busca dejar un mensaje. Un mensaje, sí. Drama. Es una película muy dramática. Un tema muy actual, ¿no? También delicado que no se ha tratado en el séptimo arte. Sí, la verdad. Así que es súper interesante esta propuesta y además con caras muy conocidas. Robert De Niro, Uppi Goldberg, el cineasta también que lleva a cabo la producción. Ha trabajado en La Sombra del Amor y estamos hablando de Tony Goldwyn. Así que los veremos cómo se desarrollan en esta megaproducción. Qué lindo, me gusta. Sí, una propuesta súper interesante. Para poner estos temas sobre la mesa, muy contemporáneos además. Totalmente. Y terminamos con Inseparables. Ajá. Un encantador largometraje que nos presenta un mundo en el que cuando las luces se apagan, los títeres cobran vida. Pará, estas historias así me gustan y además me resultan familiar. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, los títeres han tenido varias producciones en lo que es el mundo de la animación, pero en este caso seguimos en la historia de Don, una marioneta que anhela ser un verdadero héroe. Está cansado de ese personaje mala onda. Dice, bueno, yo quiero otro papel en esta historia. Y entonces dice, voy a explorar el mundo e ir un poquito más allá. Es por eso que decide escapar y viajar a Nueva York, donde quiere conseguir su verdadero sueño. Bueno, y para la gente abonada a BBC, ¿qué tenemos para esta semana, Lu? Un clásico argentino tenemos, Mariano. Y estamos hablando de mi obra maestra, que la van a poder disfrutar el sábado en TNT, de 22 horas, donde se nos presenta a Arturo, que es un exitoso galerista de arte. De hecho, tiene su propio negocio en la ciudad de Buenos Aires. Y Renzo, que es medio osco y un poco salvaje. ¿Cuál es el fin de esta película? Intentar vender su obra. Así que veremos estos dos personajes con cualidades muy diferentes, si se logran poner de acuerdo. Dos actorazos del cine nacional, Franchella, Brandoni. Larga trayectoria. No fallan, no fallan. No, un combo ideal. Qué bueno, qué bueno. Así que sábado, 22 horas. Me alegra mucho. Y, por supuesto, como cada jueves, Cine Maníacos. Tenemos Cine Maníacos. Así es, ya es religión, Cine Maníaco, los jueves. 22 horas. Los invitamos a que se enganchen al Canal 4 para disfrutar una hora a puro cine. Te presentamos la nueva aplicación de BBC Play. Para que disfrutes toda la grilla de canales de tu tele en cualquier dispositivo. Descargala para ver nuestra programación donde vos quieras. BBC Play. Disfrutala.